Con motivo del inicio de actividades de la Semana de la Amistad entre México y los países de la Unión Europea, el canciller José Antonio Mead y una comitiva de embajadores, en un recorrido por las galerías del Centro Nacional de las Artes, pudieron apreciar el detalle de las reproducciones digitales de 57 obras maestras que comprenden la exposición Una Muestra Imposible, como lo son La Última Cena de Da Vinci, La Escuela de Atenas de Rafael y La Incredulidad de Santo Tomás de Caravaggio, por mencionar algunas.